En un consultorio odontológico ubicado en el barrio Los Ángeles, al oeste de la ciudad de Barquisimeto, inició en el Estado Lara el reimpulso de la misión Barrio Adentro con la participación de la Federación de Trabajadores y Trabajadoras del Campo del Mar y la Pesca, junto a los trabajadores de las empresas recuperadas en el Estado Lara. Nosotros en el Estado Lara, la coordinación de Barrio Adentro, en reunión con el equipo, se montó inmediatamente en la preparación de un plan de rescate del sector primario de la misión Barrio Adentro, en este caso de los consultorios populares que tenemos a lo largo y ancho del Estado Lara. Estamos hablando de 444 puntos de salud divididos, pues pudiéramos decir en 297 consultorios de medicina integral, 101 puntos de salud en el área de odontología. Los primeros consultorios rehabilitados en el Estado Lara están ubicados 7 en el municipio de Ibarren y 4 en el municipio de Palavecino. Iniciamos un proceso de recuperación de 401 puntos de salud, tanto de consultorios populares, CDI, como estos centros odontológicos que están a lo largo de la geografía larense y que de manera conjunta, ya no solo los obreros y Barrio Adentro, sino que ahora estamos incorporando la comuna, entonces hoy empezamos en este centro odontológico en Los Ángeles, bueno, recuperando la fachada, recuperándolo incluso por dentro, haciéndole trabajo de mantenimiento eléctrico, plomería, ponerlos nuevamente al 100% de su uso en áreas de que presten un mayor servicio a la comunidad. Dichos trabajadores de las empresas recuperadas en el Estado están participando o prestando sus servicios y así se va conformando una unidad estratégica entre los obreros y las comunas. David Álvarez, Informativo Popular.